Música 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 La manita en el reino Y la pocón que me muera Ay, porque yo Porque yo no voy a matar a nadie Y aquella noche en la carretera Y todo el momento de ir a la goleada No se nos mandaba a nadie en el piso Me despertaron con clavo y canela Me despertaron con la amni y martillo Ay, mi noche y mi día Eres fin unita clavo Ay, mi noche y mi día Y cuando mucho se va a la carilla Ay, cuando mucho se va a la carilla Ay, cuando mucho se va a la carilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!